Bueno, Rafa, enhorabuena, hombre. Muchas gracias, Miguel. Bueno, ¿cómo ha vivido el partido? Bueno, tengo que decirte que ya hemos publicado en redes cómo ha vivido el partido. O sea, que la gente ya te ha visto cómo celebrabas uno de los goles, cómo estabas viviendo el partido. Sí, al final es una responsabilidad grande para mí porque estar al frente del primer equipo para ayudar a Dada por la sanción de tres partidos que ha tenido, he intentado hacerlo lo mejor que he podido y transmitirle, sobre todo al grupo, esa intensidad que necesitábamos hoy, sobre todo en defensa, y creo que las cosas han salido bastante bien. Por cierto, por cierto, de los tres partidos a Dada es auténtica traca. Sí, porque al final nunca había visto una doble amarilla que acarreara dos partidos a un entrenador. Es más, en fútbol las segundas amarillas no acarrea ningún partido y encima la segunda amarilla por pasar de la línea de la zona técnica. Reclamamos, pero no sirvió de nada, así que hay que llevarlo y seguir y colaborar desde donde se pueda a todos para que esta situación la saquemos lo mejor posible. O sea, que te quedan dos partidos más como máximo responsable, uno más aquí en casa, creo, ¿no? Sí, la semana que viene aquí contra Cáceres y la semana siguiente en Alcorcón. Tres partidos importantes, pero es verdad que con el trabajo que tiene el grupo y la dinámica en la que están trabajando, ponen las cosas muy fáciles. Partido a 3-0, se estaba perdonando, llega el 3-1 cuando llega la expulsión, debe haber una expulsión completamente infusa también. Sí, creo que hoy, por ejemplo, Abel aguanta muchísimo, desde el primer momento ha recibido unas entradas que yo creo que eran merecedoras de tarjeta y al final el 4 estaba buscándole todo el partido, no tenía ninguna tarjeta, él a lo mejor la ha seguido buscando y para mí es una expulsión totalmente injusta, una pena que hemos defendido bien y quedando 13 segundos para recuperar al cuarto hombre no se han hecho gol. Pero bueno, con la estrategia, que creo que sacamos bastante partido de ella, hemos conseguido el 4-1 y con una buena defensa de portero-jugador llevarnos tres puntos muy importantes para terminar la primera vuelta. Como campeones de invierno y además con, no, sólidamente con una sola derrota. Sí, al final es lo que decía en el vestuario antes de empezar, que teníamos que vivir los partidos como si fueran finales, que no se podían escapar más puntos en casa y creo que el equipo le ha dado muestra de ello y ha hecho un partido muy serio. La semana que viene el café, allí se empató, por cierto. Sí, la primera jornada de liga empatamos allí, siempre es un rival duro. Aunque no está como los años anteriores. Sí, pero es un rival duro, es un buen equipo y tendremos que hacer un partido serio para poder ganar. Pero se le multiplica la pena a usted. Sí, bueno, ahora con el juvenil División de Honor, el Benjamín y el segunda B. Pero bueno, creo que son cosas necesarias porque hay que ayudar al club y el primer equipo es la piedra angular y creo que yo conozco el grupo, llevo mucho tiempo con ellos y Dada me dijo que le echara una mano y encantado. Por cierto, se ve mejor el fútbol solo ahora aquí con esta nueva iluminación del Florentino. Sí, la verdad es que lo de la iluminación es de loco. Nosotros el primer día que vinimos a entrenar vimos solo una fase y se veía perfecto y en el partido se nota muchísimo. La verdad es que es de agradecer, igual que el cambio de las porterías del pabellón de Juan Carlos Verdú, las mejoras se notan. ¿Ascenderá en este 2022 a segunda división Nueva Elda? ¿Quién el gol? Bueno, a ver, eso es una cosa muy difícil. Sí que creo que tenemos que marcarme el objetivo de jugar el playoff y quedar lo mejor arriba posible por el factor campo, pero luego en las sesas eliminatorias puede pasar cualquier cosa. Tenemos que seguir trabajando partido a partido para estar ahí arriba.